Un ataque armado al interior de un negocio de reparación de radiadores y aire acondicionado dejó a dos personas lesionadas, entre ellos un menor de edad. El hecho se registró cerca de las 2.15 de la tarde del jueves en la colonia Plan Guanajuato en Irapuato. Uno de los lesionados fue trasladado a bordo de una camioneta particular a un centro médico donde se reportó como delicado. Por su parte, otro joven, que es menor de edad y quien logró resguardarse en un domicilio, fue trasladado en una ambulancia. Sobre los agresores se sabe que viajaban a bordo de una motocicleta quienes después de cometer el ataque, huyeron con rumbo a la colonia Villas de San Cayetano.